¿Qué es el trabajo importante que se ha hecho sobre el río para la defensa? Lo que estuve viendo es el trabajo importante que se ha hecho sobre el río para la defensa. Me explicaba también que había un trabajo con el Instituto Nacional del Agua, que depende de la Secretaría, para profundizar el estudio y ver qué otras cosas hay que hacer. Ese trabajo va a estar terminado en el mes de marzo. Por otro lado estuvimos viendo las zonas de... ¿Cómo se llamaba el barrio? Que no me acuerdo, el que vimos primero. Cierras y parques. Cierras y parques, con toda la tarea que están haciendo mis colegas de la otra Secretaría, dentro del Ministerio del Interior. Va a ser un antes y un después en esos barrios. Va a haber un cambio muy fuerte. Y después, unas pequeñas obras de sistemas cloacales que también hay que incorporar en la zona que está del otro lado de la vía hacia... No vamos para el otro lado, no desde donde estábamos el río. Y con eso estaríamos trabajando en el 100% del servicio de saneamiento, cosa que es muy importante. Ustedes saben que tengo una obligación encomendada por el Presidente, por Mauricio Macri, que es 100% de los argentinos tienen que tener agua potable y no menos del 75% de los argentinos tienen que tener servicios de saneamiento, que significa agua y planta de tratamiento. Jesús María me va a ayudar a mejorar el promedio. El parque sobre el mismo, o el parque urbano, que significa ese lugar de encuentro, y el microcentro a ver cómo podemos trabajar algún proyecto que le dé vigor. Para mí, el microcentro, les voy a decir algo que es complicado para entender, el microcentro es anti-auto. Cuando yo digo eso, en una ciudad como Jesús María, yo sé bajarme del auto. Si yo para hacer dos cuadros hago el auto. Bueno, no, no, eso está mal. Eso daña el medio ambiente, genera una situación de no encuentro. Estoy solo en el auto, con el aire acondicionado, en vez de caminar despacito por la vereda del arbolado y encontrarme con amigos. Gracias.